¿Qué pasa con Tlahuelilpa en Hidalgo? Agradezco a Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera, agradezco a los pueblos, a los gobiernos del mundo, por su solidaridad, por su apoyo. Han enviado cartas, han hablado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo que se requiera, que lo que se necesite, momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan. Que dejó decenas de muertos desde Palacio Nacional. López Obrador agradeció a todos los mandatarios que han ofrecido su apoyo para atender la emergencia, enviaron cartas y hasta se pusieron en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se han puesto a disposición gobiernos extranjeros ante la tragedia en México, también que se sepa que todos los mexicanos sepan que se ha recibido esta solidaridad internacional. El canal comentó que más adelante dará a conocer los detalles de las muestras de solidaridad internacional, luego de señalar que hasta el momento no han tenido la necesidad de pedir algo en especial.